Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a Él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, precioso Espíritu Santo, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu. Toma el control de este lugar y que nada me robe la gracia de este momento de oración y de esta treintena en que me voy a acompañar y voy a acompañar y voy a conocer y voy a deleitarme en la vida y en el amor del precioso Santo Hombre de Dios, el humilde carpintero de Nazaret, mi amado San José. Vamos a contemplar los ocho misterios del Rosario de San José. El primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios. Y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El segundo misterio es la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El cuarto misterio es la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o de dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reino en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros Señor del cielo, has venido a la tierra Al cenuitando de una virgen tan bella Quien cuidará de la madre y el hijo Quien pelará su sueño con cariño Quien dará el pan a este ejito del cielo Quien dar abrigo al rey del firmamento Ser el justo José, guardián de dos rosas Meditación para el día tercero Amar el corazón sacratísimo de mi hijo Jesús, océano de misericordia Hijos amados, acercaros a mí Quiero daros mi abrazo No estáis solos Así como custudié y protegí a María, la madre de Dios y madre vuestra Y vigilé los pasos El sueño de Jesús, el hijo de Dios Os vigilo y os protejo a vosotros Aquí en mi taller, en mi carpintería Aprenderéis lecciones que os servirán de ayuda en vuestra vida diaria Mirad toda la madera que está cerca a la mesa de carpintería De cada trozo haré una obra Una obra finamente tallada, pulida Y eso quiero hacer con vuestra vida interior Por eso, hijos amados Hicisteis bien en dejarlo todo para venir a mi humilde carpintería A mi humilde taller a recibir mis enseñanzas Pero antes de daros una nueva lección Ayudadme a recoger la viruta El acerrín que hay en el piso Tened cuidado de sentaros en esa silla Aún no la he restaurado Os podréis lesionar Una vez ordenada y arreglada mi carpintería Nos sumergiremos en un diálogo recíproco de amor Amad el corazón sacratísimo de mi hijo Jesús Océano de misericordia para con todas las almas En el sagrado podréis escuchar los latidos de su divino corazón Adorad el sagrado corazón de Jesús Y reparad por la ingratitud El desdén y el desamor que recibe de las criaturas Adorad el sagrado corazón de Jesús Y atended a su pedido de amor Reparad las injurias y desprecios a su agonizante corazón El Padre Eterno me designó la gran misión de ser el padre adoptivo de su divino hijo De ser el esposo de la madre de Dios Encargo que quise cumplir fielmente hasta mi muerte Vosotros, hijos amados, sed dóciles a los llamados de Dios Obrad siempre de acuerdo a la divina voluntad No vayáis en contra de la corriente En la medida que viváis el santo abandono El Señor obrará por odijos en vuestras vidas Solo necesitáis entregaros por completo a sus santos designios Y veréis como la misericordia de Dios será derramada sobre todos vosotros Que como lluvia impetuosa Cade sobre tierra daría Haced el firme propósito durante estos 30 días En que llegaréis a mi humilde carpintería A acompañarme en honor a los 30 años que acompañé a Jesús en la tierra De rendirle toda la gloria y la honra que el Hijo de Dios se merece Trabajad arduamente en la adquisición de la virtud Seréis santos Recibiréis el premio que Dios os tiene prometido Señor, ten piedad de nosotros Cristo, escúchanos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, oyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes. Ruega por nosotros. Amparo de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados. Ruega por nosotros. Patrono de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia. Ruega por nosotros. Padre de nuestra familia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. Acordaos, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que alguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre. Vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas. Antes bien, acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. Que todo lo que hayamos hecho en esta oración, que todo lo que hagamos en este día y siempre sea únicamente para la gloria de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.